Buenas tardes, con todas y todos, bienvenidas y bienvenidos tanto a quienes pertenecen a la comunidad académica como amigos de otras instituciones y público en general interesados en nuestra sesión. Soy Edmundo Beteta, director ejecutivo del CICEPA, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, económicas, políticas y antropológicas de esta su casa, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Sociales y a los Departamentos Académicos de Ciencias Sociales y Economía. Promovemos investigación interdisciplinaria y también que esta investigación tenga impacto, incidencia, que genere reflexión y ojalá nuevos aprendizajes para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento y para quienes tienen una labor más práctica al lado de la sociedad que también se nutran en ella. Y en esta ocasión vamos a presentar con nuestro distinguido panel, sobre quienes haré una muy breve reseña, la revista antropológica en su número 35 del tomo 44 y a la vez el tercer número del boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, más conocido como BIFEA, y señalar que esta actividad tiene a un actor muy importante. La universidad promueve que existan grupos de investigación interdisciplinarios y que tengan una vida académica continua. Y destaco aquí la participación y organización del grupo de investigación Edades de la Vida, que está asociado al CICEPA. Cuenta evidentemente con el apoyo de su especialidad de antropología y participan en él también la revista antropológica y el Instituto Francés de Estudios Andinos. A continuación, una breve reseña de esta mesa de lujo que nos acompaña esta tarde para la presentación. Cecilia Rivera es antropóloga, ilustre profesora en nuestra casa de estudios, es directora de la revista antropológica y dentro de su extenso, se ve entre sus temas de interés fundamentales están los estudios de género, lenguas indígenas y antropología andina. Gerard Borrat es catedrático por la Universidad de Rennes en Francia, Rennes II, actualmente es director del Instituto Francés de Estudios Andinos y sus principales temas de interés académico son música popular y sociedades en América Latina. Janine Anderson es antropóloga y docente también de esta casa de estudios y sus temas de interés académico están vinculados a estudios de género, violencia e infancia. Actualmente forma parte del grupo de investigación Edades de la Vida. Luis Mujica es antropólogo y también docente en nuestra universidad, sus temas de interés académico están vinculados a la cultura política, el desarrollo humano, los derechos humanos y ciudadanía, relaciones entre culturas y la interculturalidad y la ética desde la perspectiva antropológica. Actualmente forma parte del INTE que es en nuestra universidad el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables. Patricia Ames es antropóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus temas de interés académico principales están vinculados a la infancia indígena, educación y el uso de tecnologías. Junto con Robin Cabañó es coordinadora del grupo de investigación Edades de la Vida. Robin Cabañó es sociólogo, también docente en nuestra universidad. Sus temas de interés académico están vinculados a la sociodemografía de la familia y de las edades de la vida, educación, vulnerabilidades sociales, género, sexualidad, salud sexual y reproductiva. Y coordina con Patricia, como ya hemos dicho, nuestro grupo de investigación. La presentación tendrá la siguiente estructura. En primer lugar tendremos unas breves palabras de bienvenida y presentación de las revistas a cargo de Cecilia Rivera en lo correspondiente a Antropológica y Gerard Borga para el BIFEA. Luego, Janine Anderson comentará sucintamente el contenido de este número de la revista Antropológica y Luis Mujica hará lo propio con el BIFEA por 25 minutos cada uno. Y terminarán esta ronda Patricia Ames y Robin Cabañó, quienes expondrán algunas conclusiones para después tener una interacción, conversación o breve ronda de preguntas con ustedes. Quiero anunciar que evidentemente al finalizar este evento, tanto el número 35 de la revista Antropológica como el tomo 44 número 3 del boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos estarán disponibles para ustedes a un precio bastante especial. Y además, a lo que no tiene precio, podrán tomar un cafecito y compartir con nuestros distinguidos panelistas. Así que, bienvenidas y bienvenidos todos. Bienvenidos. Según el programa, esa es la parte que me corresponde. Darles la bienvenida a todos ustedes que están aquí para, creo que, escuchar más bien sobre el contenido de las revistas. Quiero entonces, en efecto, darles la bienvenida a esta actividad de presentación de la revista, pero quiero aprovechar la oportunidad para comentar un par de cosas sobre Antropológica y sobre el boletín del IFEA. Y es, en primer lugar, que es gracias a la iniciativa de Robin y de Patty Ames, que estoy acá, porque normalmente no hacemos presentaciones de la revista Antropológica. En realidad, las dos únicas en las que yo, como directora de la revista, ya tengo algunos añitos ahí, he participado, son las que se han organizado en colaboración con el IFEA. Y me da mucho gusto, les agradezco la iniciativa, y me da mucho gusto que se realicen con el IFEA, porque es como evidencia de la colaboración que hay entre ambos organismos de investigación. Y entonces, no solamente por las presentaciones, sino también por su participación en la revista, en artículos, en otros números. Y también quiero agradecer la acogida que ha tenido en el CICEPA esta presentación. El Fondo Editorial no tiene la política de presentar sus revistas. presenta los libros, pero no las revistas. Y pienso que es lamentable, claro, un poco de la cuota de por qué no se presentan las revistas, me corresponde a mí también. Y entonces, pienso en algunas explicaciones de por qué no se presentan las revistas. Las revistas salen, Antropológica, desde el 2014, dos veces al año, lo cual haría dos presentaciones anuales. salen todos los años, no necesariamente en las fechas en que se hacen las ferias del libro, entonces no están listas o ya pasaron respecto de las ferias. No se publican muchos números, estoy hablando de Antropológica, porque está en Internet y entonces se consulta en Internet, y si bien hay un cierto número físico, no es tan abundante. Y me estaban explicando justamente afuera, los del Fondo Editorial, prefieren venderlos en provincias y no en Lima. Entonces tampoco están en librerías, o sea, que para qué viene la presentación. Digo yo, pero sin embargo es perderse la oportunidad de agradecer y de destacar el minucioso trabajo que supone sacar una revista, ¿no? Desde una parte que me corresponde a mí, buscar temas, buscar autores, buscar colaboradores para que me ayuden a buscar temas y autores y convocar, y después hay que pasar por la revisión o las evaluaciones, que son miles, porque la Universidad Católica no tiene fondos para pagar a los evaluadores. Entonces dependemos de la buena voluntad y de los incentivos académicos de que la evaluación valga algo. En fin, y después tienen que pasar por revisión de estilo y correcciones, un trabajito que no es poca cosa. Y entonces ahí es la oportunidad de recordarnos que una revista no sale fácilmente por ese lado editorial y tampoco sale fácilmente en la lógica de identificar dos temas anuales o antes era uno anual. Ahora, antropológica no es monotemática, o sea, la revista, el número, no tiene un único tema, por lo menos esa no era la idea. Lo que sí empezamos a hacer como política de la revista es incorporar a los profesores de la sección de antropología. Después de todo es la revista de antropología, nuestra revista, en la cual los antropólogos no publican porque parte de las cosas académicas es que publiquen en revistas que no son las propias, vale más, que son indexadas, bueno, esto es indexada también, pero que están en el extranjero. Entonces había que hacer una campaña para que nuestra gente, no le puedes decir, oye, baja tus puntos en el ranking publicando, pero sí resultó una cosa muy interesante que sí se animan a ayudar en la edición de un número. Y el resultado ha sido que les ha parecido interesante como a Patti en este caso, Patti Ames en el caso del número sobre infancias indígenas, identificación étnico-nacionales y educación en la escuela, hacerlo con un colaborador extranjero, que en este caso fue Ana Padawer, a la que no conozco, pero conozco un montón a través del internet que ha sido el mecanismo de organización de toda la revista. Entonces aprovecho también para agradecerle a ella que no está, y a Patti que sí está, en esta colaboración para crear un número que dara el número de artículos presentados y la calidad de los artículos presentados termina siendo un dossier, un número único sobre una temática. No era el objetivo, el objetivo era tener una sección gruesa sobre una temática, pero el excelente trabajo de las editoras invitadas y de la acogida hace que el número se haya convertido en un número temático. Y entonces regreso a mis agradecimientos, bienvenidos a ustedes, mis agradecimientos a los autores y editores que han colaborado con nosotros, a esta excelente coincidencia de temas de investigación que venimos teniendo en los últimos años, al CICEPA que se ha comprado el pleito de apoyarnos en hacer una presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias Cecilia por estas palabras que me ahorran unas cuantas porque mucho de lo que has dicho corresponde a lo que estamos viviendo como ente editorial. Primero el placer, obviamente el placer de poder estar compartiendo esta presentación con colegas, amigos y con gente con quien trabajamos desde hace años, efectivamente. Sí, mucho de lo que has dicho corresponde a lo que estamos viviendo. La dificultad de crear una revista, hoy en día se ha dicho, el boletín es el número 44, es decir, 44 años con tres tomos, es decir, más de mil y tantos artículos que hoy en día pueden disfrutar en diferentes portales, tanto en Redalic, que es el portal de la UNAM, como están ahí todos los artículos, como el portal de revista.org, en francés, revue.org, en un formato LODEL excepcional. Les invito a entrar a la página del IFEA, ahí están todos los clics para poder entrar a los números y a los artículos del IFEA. Sí tenemos una ventaja, es que tenemos un sector editorial con Anne-Marie Brugger, con Vanessa Ponce de León, que sí es el cuerpo editorial que se encarga de poner en forma esta revista, que funciona con tres números anuales, dos misceláneas y un número temático, un número temático que tenemos el placer de presentar conjuntamente. Entonces, sí, creo que estaba pensando, empezar diciendo que es un honor y un placer estar con ustedes, pero no, no es un honor, no es un placer, es una necesidad estar con ustedes, porque una institución, las instituciones como las nuestras, tienen un cometido, tienen una exigencia, no solo hacer investigación, pero también dar a conocer esta investigación. Y la excelencia, el reconocimiento de la excelencia de nuestras instituciones, pasa por este trabajo arduo, que implica una revista indexada, es decir, doble anónimo, este trabajo de revisión, bueno, todo este trabajo paciente que a veces lleva meses y meses, pero que nos permite existir y ser reconocidos como instituciones de excelencia. Ahí sí, me toca realmente agradecer a los que han estado ahí, no comprometidos, efectivamente, tenemos tanto en la especialidad sociológica como en la antropológica, coincidencias temáticas muy fuertes, me complace la presencia de Jean-Pierre Chomey en la sala, que es uno de nuestras, perdón, huacas sagradas, ¿no? En la sala, que, perdón, Jean-Pierre. Pero que alrededor de ello y de los grupos, de la gente que está trabajando, el IFEA es sede de los becarios del Legle-Long, del Centro Nacional de la Investigación Científica, y con la ayuda de investigadores de alto vuelo, efectivamente, la antropología, tanto la antropología como la sociología, son temas de realmente ejes de nuestro instituto. Perdón de haber sido tan largo, pero reitero mi placer de estar aquí presente con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Me toca la difícil tarea de hacer la presentación de un número de revistas que, obviamente, contiene varios artículos. En este caso, son diez que reflejan estudios, nueve, perdón, que reflejan estudios con trabajo de campo, con producción de datos, con contextualización en distintos lugares de América Latina, desde México hasta la Patagonia, un poco menos. Y creo que mi estrategia necesariamente tiene que ser, en el poco tiempo que uno puede tomar, y no comentar cada artículo separadamente, ahí están para su lectura, y si no, tratar de hallar algunos temas en común. Y voy a, de repente, en algunos momentos voy a poder hacer una referencia a estudios en particular. Pero, eso sí, quiero comenzar señalando y reforzando las palabras de Cecilia. Esta colección, este número, editada por Patty, aquí presente, y por su colega argentina, que aún no la hemos traído y no hemos tenido el placer de escucharla en persona, pero creo que han hecho un trabajo espectacular, de rastrear estudios de excelente calidad, frescos, interesantes, problematizantes de las situaciones que están aquí en nuestra mira. Las contradicciones que se pueden producir, no siempre, pero con frecuencia, entre formas de aprendizaje y formas de ser niño y niña en pueblos indígenas, y formas de aprendizaje y expectativas de cómo se es niño y niña en la escuela, en sociedades complejas, tipo la sociedad nacional del Perú. Entonces, yo creo que aquí es poco menos que un milagro haber podido reunir trabajos de este interés y esta calidad, y haber además convertido estos trabajos, estos artículos, siguiendo creo muy la pauta, que desde que la revista está en manos de Cecilia, ya vemos cada vez más, ¿no?, artículos ágiles y sumamente actualizados. Y, bueno, comencé el día de hoy al frente. ¿Quiénes han ido? El Parque de la Imaginación. Se anuncia en el Internet como el Museo de Ciencias y Tecnologías Interactivo para los niños y las niñas en el Perú. Llego con mis dos nietitos de 5 y 2 años, nuestro acostumbrado recorrido, nuestro favorito es el tornado, una especie de tubo donde apretas un botón y, ¡ah!, ves el espectáculo de las pelotitas de plástico que se mueven. Y llegamos y vemos cuatro buses escolares, el Colegio Roosevelt, tres más, entramos y ahí están los grupos escolares recorriendo los diferentes lugares, mirando esqueletos y insectos y maquetas y haciendo o probándose con poleas y cuestiones de matemáticas y física y química y electricidad y todo lo que puede haber. Y claro, esto es también experiencias de aprendizaje de alguna manera vinculadas a la escuela y sin embargo no exactamente el aula. Entonces creo que la mañana me sirvió para reflexionar con aún más compromiso en el tema de la tarde. Voy a comenzar por mis grandes temas. Primero, aquí tenemos situaciones de pueblos indígenas en todos los artículos y antropólogos, antropólogas que han ido y han utilizado y han utilizado en todos los casos una metodología de observación y registro, ocasionalmente entrevistas, conversaciones con niños y adultos, pero sobre situaciones de pueblos indígenas en distintos grados y forzados o obligados a participar del sistema escolar, incentivados en algunos casos y motivados legítimamente con sus propias aspiraciones que pasan por una educación escolar también, pero ahí incorporados en el sistema escolar nacional de sus respectivos países en sus variantes regionales. La escuela que se tiene a disposición en una comunidad indígena del Río Negro, del norte de Brasil, no es la escuela de Buenos Aires o siquiera de un pueblo en Oaxaca, en México, que puede ser bien una escuela que mezcla indígenas con la población mestiza. Pero la primera reflexión que hay en la colección, un trabajo histórico de Argentina sobre uno de los primeros intentos de escolarizar, educar a niños y niñas indígenas en una reducción, una suerte de reservación, y claro, la primera conexión que yo hacía ahí era todo lo que he leído y hasta visto en sus secuelas y rezagos, de los intentos de civilizar a los indios a través de diferentes estrategias de incorporar a sus niños y niñas, comenzando por la infancia, en la esperanza de que esto de alguna manera podría difundirse y finalmente lograr que las personas adultas fueran capaces de incorporarse en estas nuevas sociedades nacionales, como la mano de obra de plantaciones o de explotaciones ganaderas aquí y allá, o eventualmente fábricas y otros tipos de empleos totalmente ajenos a lo que había sido su sistema de vida antes de eso. Entonces, claro, no tenemos la mirada, y no sé si eso fuera de, digamos, posiblemente algunas organizaciones religiosas, la figura en Canadá, Estados Unidos, Australia, de niños raptados y raptadas para ser instalados en los fuertes, muy fuertes incendios, prácticamente amenazas, aplicadas a sus padres para que ellos pudieran asistir, apartarse de sus comunidades de origen, olvidarse de sus lenguas y de las prácticas de esas comunidades de origen y aprender lo que se debe aprender en escuelas e internados, muy lejos de casa. Y, claro, tenemos cada vez más los testimonios de personas ahora adultas que recuerdan estas situaciones. El dolor, pero también ciertas expectativas o la emoción de poder conocer ese mundo grande y potente y ajeno que estaba por ahí afuera. Viajar en el tren para llegar desde Wyoming hasta Pennsylvania o desde el norte de Canadá. Volar en avión para poder incorporarse en su escuela. Aquí no tenemos situaciones tan extremas en ninguno de los casos estudiados. Y, sin embargo, yo creo que esas historias son bien frescas y, de alguna manera, nos enseñan, nos ayudan a entender lo que es, al menos, parte de la experiencia escolar de niños y niñas indígenas en América Latina hoy. Bueno, el segundo punto que quiero tocar es, o como tema general, es la agresividad de la pregunta. La educación escolar es el interrogatorio. Pregunta-respuesta. 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 Eso es mucho del desarrollo de la clase. Y creo en varios de los textos acá y en mucho de lo que leemos sobre pueblos indígenas. Lo primero que resalta es la sociolingüística de los interrogatorios y la pregunta-respuesta. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién está en la capacidad y el derecho de preguntar a otro? ¿Y quién está en obligación o en el derecho de responder? Y creo que ahí tenemos algunos de los grosos, pero fundamentales, entre sistemas de ser niño y niña, de aprender, pero simplemente de criarse en pueblos indígenas. Y lo que es la lógica desde el primer día de la escuela. Una persona en autoridad que puede hacer preguntas frontales a los niños, directas, cuando la práctica de la pregunta directa puede ser, puede estar totalmente ausente en algunos pueblos indígenas. Nadie puede hacer una pregunta directa. ¿Son indirectas? ¿Son afirmaciones que se convierten? Pero, y luego, la expectativa de que los niños y las niñas aprendan a preguntar. Cuando toda su experiencia en su casa probablemente les está diciendo, tú no puedes preguntar. Primero, no tiene mucho sentido que yo te pregunte a ti, porque, en fin, tú eres niño o niña, ¿qué vas a saber? En uno de los textos, la investigadora, o el investigador, no recuerdo, pero le dicen que, le aconsejan que no haga preguntas a los niños, porque eso es mostrarse ignorante y bobo y poco adulto. Y pierde, ¿no?, toda posibilidad de entablar una relación con los niños y también con los adultos, habiéndose calificado o representado ante toda la comunidad como alguien que no sabe nada. Y si a los 40 años no se sabe nada, no debe ser muy importante dialogar con uno, ¿no? Entonces, esta problematización de algunas de las técnicas absolutamente fundamentales en la pedagogía de la escuela, que estudios de este tipo nos hacen caer en, o tomar conciencia, espero, y hacer correcciones. Y otro de los puntos generales, creo que algo que sale en todos los estudios, es la relación entre la niñez, el aprendizaje y el mundo material. O sea, aprender es manipular, es poder, tal vez no estar en medio del tornado, pero por lo menos apretar el botón y ver, ¡plah! Las cosas saltan. Y el interés, el pasión, la curiosidad de los niños y las niñas por las cosas materiales, lo que pueden agarrar, manipular. En uno de los estudios, más que uno, en realidad, hay cierta presencia, sí, de tecnologías, motores simples o vehículos o objetos de ese tipo. Y los niños que se acercan y tocan y miden y comparan y analizan el mundo material, sin duda, natural, incluso sonidos, olores, y en uno de los estudios, y los efectos que produce ese mundo material en sus cinco sentidos. Pero ahí la idea de poder tener experiencias directas con las cosas y sacar uno sus propias conclusiones y programar uno o avanzar uno en su propio programa de aprendizaje con los apoyos, no tanto de personas que están diciendo, mira esto, fíjate en lo otro, ahora te voy a examinar sobre esa tercera cosa. No. Lo que el propio niño o la niña va identificando como cuestiones que necesita resolver, porque están presentes como elementos físicos de su mundo material. Y el siguiente tema que recorre varios de los estudios, la observación como principal técnica pedagógica utilizada por personas adultas, como o sea, fían de la capacidad de los niños y las niñas de estar al lado, no decir nada, nadie está diciendo nada, simplemente hay miradas que van y vienen y los niños que están observando y haciendo sentido y ejercitando en su mente las acciones, la secuencia de acciones de las personas adultas, como para preparar la yuca o pescar o alguna otra actividad. Y ahí creo que este tema de la observación, siento que falta un segundo tomo, donde podríamos enfocarla con aún a mayor detalle, porque mirar, ver, observar, interpretar lo que se ve. O sea, ahí se cita un texto de Lanzi y colegas que se llama The Anthropology of Learning, y ahí hay dos o tres capítulos que se detienen en esta cuestión de observación. Tan fácil no es, ¿no? Observación y la capacidad para traducir lo que se vio, casi sin pasos intermedios, reproducir las acciones en su secuencia y en toda su dimensión. Y paso a otro punto que también creo que merecería un tomo propio. Así que va el reto, ya vamos con dos más. La educación moral como lo fundamental. Yo creo que los artículos en su conjunto prestan más atención a lo cognitivo de lo que prestan a otras cosas. Tal vez ese es el sesgo, que si uno acopla la idea de educación y aprendizaje a la idea de escuela, está en un mundo de cognición, no en un mundo de todas las otras dimensiones de lo que los seres humanos en distintos pueblos entendemos como lecciones fundamentales, esenciales. Y yo creo que hay muchos estudios antropológicos de niños y niñas muy pequeñas que nos hacen pensar, y de adultos que hablan sobre tú qué quieres que tus hijos o qué deberían aprender los niños y las niñas acá. Y lo primero es ser una buena persona, ser una buena persona. Adquirir las cualidades morales que le van a permitir a ese pequeño ser funcionar en el mundo, no convertirse en el monstruo, el diablo para todo el resto, el antiserumano, ¿no? Entonces, y lo cognitivo viene después y con menor importancia. Bueno, y termino. En uno de los trabajos, para mi criterio, más interesantes de la colección. Un trabajo que tomó un grupo de profesoras en el norte de Argentina, un grupo de profesoras de educación inicial y los, y esto fue con, perdón, en México, en pueblos originarios de Oaxaca, en México. Y los maestros, las maestras, son mujeres en la educación inicial, y tenían que trabajar con niños indígenas y tenían que, por lo tanto, tomar conciencia de estos factores que aquí estamos tratando de, no, esbozar de diferencias en lógicas de la socialización y la relación entre adultos y niños pequeños en distintos grupos humanos. Entonces, pasaron por todo un programa de aprender a observar y registrar sus observaciones y discutir sus observaciones y las implicancias de las mismas. Y terminan diciendo, si el aprendizaje que hacen los niños y las niñas en sus casas y sus vidas cotidianas es tan rica, ¿qué aporto yo? Si el aprendizaje que niños y niñas hacen fuera de la escuela es todo lo importante y todo lo rico que creemos que es así, y todo lo adaptativo y todo lo útil y todo lo práctico y todo lo capaz de promover sus proyectos de vida y no los proyectos de otros, ¿qué hacemos agregando a eso la escuela? Realmente, yo creo que la escuela tiene que justificarse y tomar muy en serio la cuestión de, bueno, tal vez mejor volver a lo que han sido sistemas de enseñanza y aprendizaje que le han servido a la humanidad durante miles y millones de años y repensar todo lo que, todo el potencial que esos sistemas tendrían en el mundo de hoy. Gracias. Yo debo agradecer realmente a la IFEA, a través de Roby, la invitación que se me hizo para estar aquí esta tarde y comentar un número muy especial y es muy interesante decirlo, porque todos los artículos que son ocho más una introducción hablan sobre la situación boliviana. Entonces, aún más, creo que ese es el esfuerzo que podemos hacer, es no solo leernos a nosotros mismos, sino leer trabajos de otros lugares que normalmente lo hacemos, pero un vecino cercano nuestro creo que aporta también para la comprensión de nuestros mismos procesos sociales, culturales y políticos. Son ocho artículos más una introducción bien densa y vale la pena comentar y hacer una lectura quizás cada uno de esos artículos, porque tienen temas sumamente sugerentes que nos pueden ayudar a descubrir algunas cosas también. El contexto general en el que está escrito es la situación actual de Bolivia y todo este proceso de transformación política, económica y social con la presencia de Evo Morales, tiene luces y sombras y creo que la revista refleja eso, mira esa gama amplia de problemáticas sin resolver ninguna, pero me ha ayudado a entender, creo que es una revista que a mí me permitió decir, ajá, ahora vuelvo a entender algunas cosas que antes conocía, entonces yo conozco un poco Bolivia, estuve allí, visité varias cosas, entonces, pero esta revista te verás refresca mucho, digamos, esa problemática que quiero comentar. El tema en realidad y la pregunta general que se hacen es cómo salir de la pobreza. En el fondo también está preguntándose cuál es la perspectiva de desarrollo que hay en ese país y debo decir que hay actores concretos, hay actores institucionales, hay actores comunitarios, grupales, hay actores también individuales que están presentes, digamos, en esa configuración de este país y podemos ver en cada uno de esos artículos una suerte de diagnóstico, no sé si tendría que ser una tomografía, pero por lo menos un diagnóstico importante para mirar distintos aspectos de esta situación actual. Entonces, comento uno por uno los artículos porque creo que son interesantes, además casi motivándolos porque es una lectura que hago yo, pero no es necesariamente, es la lectura, sino que es una… hay temas que me llamaron la atención, por eso los digo. Isabel Hillencamp, ¿no es cierto?, y Joan Miquel Servá, se preguntan cuál es el sentido de la ayuda económica internacional. Esta enorme cantidad de dinero que viene a los estados, cómo funciona, para qué sirve, cuál es el sentido que tienen estos aportes internacionales. Por supuesto, hace una pequeña historia diciendo que la ayuda internacional antes partía de la premisa de que estos países eran subdesarrollados y de hecho esa concepción solo ayudaba a pensar de que esos países eran dependientes, literalmente, digamos, de esas posibilidades de ayuda económica. Sin embargo, en el proceso también ha aparecido esta propuesta de los objetivos del milenio para el desarrollo. Y entonces, Isabel y Jean Miguel Amchel se preguntan si este desarrollo está tomando en cuenta el carácter multidimensional de la realidad social. Porque no es solo un problema económico, sino que también es un problema cultural, social, psicológico, por supuesto. Y se dan cuenta y dicen ellos que parece ser que este instrumento, el sector económico, la parte económica, es muy importante para luchar contra la pobreza. Pero su pregunta y central y básica para nosotros es, ¿es más eficiente esa forma de ayuda para la sociedad? Y creo que es una buena pregunta. Entonces, hay que hacer siempre una evaluación, si esos aportes económicos resuelven realmente. El artículo de Sofía Lewadosky, que es la coeditora con Robin, tiene una cosa interesante. Analiza todos los proyectos, o dos proyectos educativos, el de Senegal y el de Bolivia, y dice que los proyectos tienen sus propias debilidades, sus fragilidades. Y quizás el punto más importante de esa fragilidad es que los dos proyectos no logran entender la pluralidad o la diversidad social y cultural. Entonces, estos proyectos educativos siguen siendo una especie de maquinarias, de imposición de algún tipo de enseñanzas. En el caso de Senegal, por ejemplo, la cuestión religiosa es evidente. Y en el caso de Bolivia, hay una intención de mostrar que la Pachamama es también muy importante. Entonces, en ambos campos hay elementos que empiezan a cruzarse, pero no logran, digamos, todavía controlar o tener en cuenta esa diversidad que aparece en la sociedad. Nora Nagel se pregunta si es posible en estos contextos económicos, sociales, de procesos difíciles como en Bolivia, pueda tenerse una educación autónoma. Es posible, es la misma pregunta que podemos hacernos en el Perú, podemos tener nosotros una educación autónoma que no dependa de otros factores. Entonces, analiza el sentido de los bonos. Entonces, en Bolivia hay las políticas sociales, a través de los bonos para ayudar a los adultos, a las mujeres, a los niños. Y hay dos tipos de bonos que analiza, es el Juan Azurduy y el Juanito, no me acuerdo, Pinto. Se dan programas sociales que contribuyan para que las madres y los niños, madres, niños y niños, puedan superar la pobreza. Y piensa que esos bonos podrían ser un instrumento de asistencia social. Sin embargo, a pesar que ayuda a muchas cosas, va generando también otro tipo de problemas. Por ejemplo, ella dice, genera, por ejemplo, un tipo de maternalismo. Maternalismo, o sea, el exceso cuidado de los niños es una especie de higienización de la sociedad, o sea, una igualación en un cierto sentido. Pero entonces no hay una formación crítica, digamos, en la formación de los niños, sino que solo ayuda, digamos, asistiendo económicamente, pero no necesariamente, digamos, mira otras dimensiones. Y esa maternalización es en la práctica también una despatrialización, o sea, deja de lado a los padres y no los incluye en esos procesos educativos. Entonces, lo derivado de estas formas de ver es que también generan, digamos, nuevas formas de colonialidad, o sea, nuevas neocolonizaciones. En este campo, tienen que hacer que los madres, ¿no es cierto?, tengan patrones de educación a los niños casi es suficiente. Pero también es consciente que Nora, hay procesos ya de resistencia también a estas formas, de relación de esas políticas. Luego hay un artículo que me parece interesantísimo, es el de Leticia Brugle. Habla ya de otros actores sociales que tienen que ver con comunidades, una comunidad de indígenas en Tacama, al norte de La Paz, y se pregunta si es posible revertir estas situaciones y condiciones de marginalidad, y la posibilidad de integración de estos pueblos, digamos, a un proyecto nacional mayor. Entonces, para responder a esta pregunta, se va a esa comunidad, y empieza a entender que allí hay otras dinámicas sociales y la construcción de relaciones de poder diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, estas comunidades quieren vivir autónomamente, en la medida de que van construyendo un poder, pero saben que ese poder tiene que estar basado en una nueva información. Esa información tiene que servir, no solamente para defender sus derechos, sino también enfrentarse a posibles actores externos que vayan, digamos, a sacar sus bienes. Entonces, claro, basado en Sen y Foucault, intenta construir, digamos, en qué consiste ese tipo de poder. Entonces, ese poder consiste en realidad en ser conscientes absolutamente de que son dueños de un territorio, de un espacio. Entonces, estos indígenas tienen la noción, digamos, de que tienen acceso a recursos naturales importantes, pero no es suficiente tener recursos naturales, sino que deben tener los instrumentos de conocimiento para poder desarrollarse. Y ahí es importante decir, digamos, que han tenido que recurrir a distintas estrategias para incorporar sus saberes, esos conocimientos a sus estrategias de defensa del territorio y al mismo tiempo constituirse como una unidad, un grupo común. Entonces, a través de la historia han intervenido en muchas instituciones, iglesias o ONGs que han contribuido a esa formación. Y de hecho, es lo que ocurre en muchas comunidades. O sea, las comunidades aprenden porque han recibido la influencia de esos tipos de agentes externos que han ido dejando Sevilla, Sevilla tras año, y además se reconfigura todos los pueblos y las culturas. Entonces, allí hay cosas interesantes. Lo es Pascal Apsi, otro artículo que me parece también interesante, que va en la misma línea, va a reforzar por qué, es una buena pregunta para los académicos y también para gente del sector popular, dice, ¿por qué todavía seguimos pensando que los pobres son incapaces de realizarse? Esa es una excelente pregunta. Entonces, él apunta, digamos, que en realidad hay opiniones que se han ido formando, además se está reproduciendo socialmente y puede ser que estas políticas sociales y también las formas de apoyo financiero siguen insistiendo en esa línea. Entonces, y pone dos ejemplos, ¿qué pasa con los éxitos de los mineros y de las prostitutas? Entonces, hay un control social para que estos mineros y estas prostitutas no disfruten de lo que tienen. Entonces, como los condenan para ser pobres moralmente para toda la vida e incapaces de poder superarse y ponerse en otra situación, en otra condición. Este artículo me parece interesante porque me llamó la atención porque yo creo que hay que seguir pensando cuáles son nuestras mismas concepciones académicas sobre la condición de los pobres. ¿Quiénes son los pobres para nosotros? Entonces, hay una pregunta para los académicos. Claude Le Guin, ya en Potosí, en la parte alta de Bolivia, en un pueblo que se llama Chirocasa, encuentra un problema, digamos, entre la persistencia de una tradición que es de larga data, digamos, con elementos de la modernidad que están penetrando, entonces hay una suerte de conflicto entre esas dos tendencias grandes. Entonces, luego piensa que esas comunidades que viven en esa zona, en Potosí, estarían entrando en una perspectiva de lo que llamamos nosotros desarrollista, y estarían pasando de una noción de un indígena ecológico que defiende la naturaleza, el medio ambiente, etcétera, pero a una nueva situación de ciudadanía. Pero, ¿cuál es el factor que estaría ayudando a pasar de esa visión a otra? La educación. Y anota mucho es que la educación no formal, o sea, en el fondo no escolarizada, entonces, trata de mostrar cuál ha sido la injerencia del Estado en esos procesos de educación que han pasado por muchas modalidades, desde la escuela Aiyu, ¿no es cierto?, que cuando leía esto me acordaba de Macarenco, ¿no es cierto?, hasta la formación de sus hijos como profesionales, para que estos en realidad sean los que administran lo que tienen, sus tierras, y entonces, ahí empata con las otras perspectivas de Brugle, la leticia, que entonces se necesita el conocimiento como un factor importante, digamos, para poder acceder y retener lo que tiene. Eso es central, digamos, en la… Finalmente, hay dos artículos sobre otros actores importantes, que son los jóvenes y los niños. Héctor Luna se pregunta qué es lo que pasa con los jóvenes comerciantes que son migrantes de comunidades y que van a una zona que es el Alto en Bolivia. El Alto ahora tiene 700.000 habitantes, más o menos, aproximadamente, 800.000, una cosa así. Entonces, conocí Alto cuando no había ni una alma, ¿no es cierto?, y resulta que ahora en 30 años, 40 años, 800.000, es enorme, entonces, hay una dinámica social muy importante. Entonces, ¿qué pasó con estos jóvenes? ¿Por qué están allí con su actividad comercial? Y realmente me gustó la perspectiva de Héctor. Dice, las actividades de estos jóvenes comerciantes no son solo, yo diría, una actividad de sobrevivencia, porque no se trata de sobrevivir, sino, dice él, más bien, son actividades estratégicas para buscar una relativa independencia, en relación a las formas de explotación laboral a las cuales fueron sometidas en algún momento, por distintas razones, en casa, fábricas, etcétera. Entonces, esa perspectiva me gustó. Y finalmente está el artículo de Robin, cabrón, sobre niños, trabajadores en la paz y en el alto. Y, claro, él puede decir más cosas sobre eso, pero plantea un tema importante. Sabemos que hay una declaración internacional, ¿no es cierto?, de los derechos de los niños. Dice, claro, no está mal, hay que defender a los niños, pero a partir de la observación, así sociológica, casi antropológica, digamos, de la vida de los niños en las calles, dice, no se trata simplemente de aplicar una norma, sino que es tratar de entender y aprender de cómo viven el proceso de individuación estos niños en esas prácticas cotidianas históricas y concretas. Estos niños deben salir, digamos, no solamente solos, sino también organizadamente o a veces al margen de la familia o con su familia, digamos, de esa situación de pobreza para poder vivir de una otra manera. Él mismo dice que no se trata de una alternativa, o sea, no hay que decir que todos los niños vayan a trabajar, ¿no es cierto?, sino que es que esa situación ilumina de que en realidad esos niños de alguna manera también ya han ido saliendo de esa situación y hay ejemplos de personas que están en otra condición, difícil, es un proceso muy complicado, muy difícil y creo que hay que entender el proceso de esos niños antes de sentenciar de alguna manera. Eso es, digamos, el estímulo para leer el texto, entonces, a mí me pareció por eso sumamente interesante, o sea, refrescar la mirada y entonces es un aporte complementario antropológica, yo creo, pero es una mirada más general, como decir, una radiografía de esa situación que viven estos actores sociales de sus distintos niveles, digamos, en esa nueva condición, sabiendo que hay un problema que hay que resolver. Una cosa es la declaración de principios, digamos, que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia y otra son las condiciones en las que viven las personas que no necesariamente coinciden con esa declaración, pero están viviendo procesos particulares, difíciles, digamos, para poder, digamos, superar la pobreza, no solamente con ayuda extranjera, sino ellos, como actores, como agentes sociales de cambio, están viviendo esos procesos de transformación en Bolivia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia en esta presentación no tan usual, como decimos, de revistas, pero como decía Cecilia al principio, en verdad nos parecía que valía la pena compartir estos dos volúmenes porque al estar centrados en un tema común nos daban distintas miradas alrededor de una problemática o varias, como también han resaltado Yanín y Luis en sus comentarios. Nos parecía en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Antropológica, que es al que yo me voy a referir por haber editado o coeditado el volumen, nos parecía que el trabajo que se había hecho en recoger estas diversas miradas alrededor de un tema común servía hasta como de volumen introductorio para nuestros estudiantes o para otros colegas que quieran indagar más en qué se está estudiando sobre el tema de infancia indígena, su relación con la educación, diversas formas de educación. Entonces, les agradezco mucho al CICEPA, la especialidad de antropología que nos han ayudado a hacer este evento. Y yo quería contar, bueno, Robin y yo vamos a cerrar muy brevemente, unos cinco minutos, quería contar un poco sobre el volumen, su gestación y, bueno, también decirles por qué vale la pena leerlo quizás, aunque Yanin ya lo dijo todo, pero podría agregar un par de cositas. Este volumen nació así por el azar de la vida en un simposio de etnografía educativa que tuvo lugar en la Universidad de California en Los Ángeles. Allí, ya no me acuerdo bien cómo llegué a este simposio, creo que fue a través de una colega argentina, pero me encontré con unos 70, 80 etnógrafos de la educación de toda América y me sentí como en casa, o sea, discutiendo cosas que nos interesaban a todos en distintos lugares de América y empezamos a establecer y a reforzar sobre todo nuestras redes latinoamericanas, o sea, muchas veces tendemos a hacer redes más hacia el norte con Estados Unidos, Canadá y Europa y nos olvidamos que hay un trabajo riquísimo y interesantísimo también en la región y queríamos como fortalecer ese vínculo y fue con la colaboración de Ana Padawer que decidimos reforzarlo a través de este proyecto, por el cual también tengo que agradecer a Cecilia cuando comenté en una reunión de profesores sobre lo interesante que había sido este simposio, ella me animó a pensar en un número temático sobre infancias indígenas y educación para antropológica, entonces fue gracias a su invitación, a su acogida y a la aceptación de Ana también y acompañarme en esta aventura que nació el volumen. Tuve la suerte de, bueno, este coloquio fue en el 2013 y bueno, en el 2014 y el 2015 pude reunirme con Ana una vez al año en Buenos Aires para poder seguirle dando forma a este volumen que, bueno, pues nos ofrece un rico panorama de la investigación regional en un campo en expansión y en consolidación, quizás ya en consolidación en el norte, en expansión en el sur y que creo que por eso puede servir como un volumen introductorio para muchos o también como un volumen que refresca, como dijo Janine, a los que ya venimos trabajando en estos temas, nos ofrece nuevas miradas, nuevas perspectivas, nuevas maneras de abordar el estudio de la educación de una manera amplia y creo que ahí también la antropología nos ofrece una mirada más abierta a que llamamos educación, no confundirla con la escolarización, la escuela es solo una de las formas de educar y este volumen nos lo recuerda en varios de sus artículos. Sobre todo, creo que este volumen nos recuerda o nos revela la riqueza de esa otra educación que está más allá de la escuela que muchas veces se dice pero pocas veces se conoce, se dice allá hay muchas cosas pero no tenemos la documentación, el detalle, las cosas que nos ayudan a ver de qué se trata esa otra educación que está más allá de la escuela. Otra cosa interesante que nos revela el volumen es cómo los niños son fundamentales, centrales en toda sociedad, en ellos se juega el futuro, la continuidad, la reproducción y el cambio también de lo que es una cultura y en ese sentido también nos muestra en parte la centralidad actual que ha adquirido la escuela en las poblaciones indígenas, no sólo, bueno, no tanto en esa línea de aculturación que tuvo en el pasado sino también como una posibilidad para preservar y defender una forma de vida a través de la defensa de derechos y de la consecución de herramientas para mantener la forma de vida que uno elige. Una de las debilidades del volumen que quiero señalar pero que a la vez puede ser vista como una fortaleza es que no tuvimos mucho éxito en reclutar autores que nos hablen de lo andino. Quizás un número anterior del Bifea nos robó esos artículos es también muy bueno el que editaste tú el que editó Robin con otros dos colegas La Niñez en los Andes Contemporáneos este también es un volumen que tiene muchos artículos sobre infancia en Perú y Bolivia mientras que este número tiene más énfasis en Argentina Brasil México podríamos decir que son complementarios pero quizás perseguimos a nuestros autores pero estaban muy ocupados obviamente pero quizás ese fracaso es también un éxito porque creo que también es muy importante que miremos lo que está pasando en las poblaciones andinas en la educación escolar y no escolar de las poblaciones andinas desde otros lentes desde otros ojos y desde otras experiencias nacionales o sea que también veamos qué pasa en Brasil qué pasa en Argentina qué pasa en México desde otras experiencias que nos muestran qué otras cosas se pueden hacer entonces quizás su debilidad se ha convertido en su fortaleza y por eso también los invito a leerlo para mirarnos en el espejo de los otros gracias bueno buenas tardes me toca cerrar la presentación estas presentaciones de esta tarde bueno voy a tengo varias bastantes cosas que decir pero voy a hacer todo lo posible para limitarme a los cinco minutos primeramente lo usual voy a agradecer bueno primeramente agradecer a mis dos co-auditoras que no están con nosotros hoy día a Sofía Lewandowski y Cecilia Salazar que está en La Paz pero bueno un saludo a la distancia y un agradecimiento y fraterno por el trabajo que hemos hecho juntos durante todos esos meses agradecer a Lucho por los comentarios sobre todo los comentarios a partir de una lectura muy fina de cada texto entonces te agradezco mucho bueno es un poco particular hoy día porque es una doble presentación de revista tanto antropológica como el boletín del IFEA creo que no creo que sea algo que se ha acontecido en el pasado creo que es un evento un poco original y más allá de ello también es nuestro primer evento como grupo de investigación edades de la vida y educación que es un grupo del CICEPA de la universidad al cual el IFEA está afiliado también entonces es un evento es un acto también bastante importante para nosotros hoy día quiero agradecer a Cecilia Rivera de la antropológica también a los colegas del CICEPA por la organización del evento y bueno el servicio editorial del IFEA con el cual hemos trabajado con Anne-Marie con Vanessa etcétera bueno eso es importante también quiero agradecer a dos quiero agradecer a aquellos que iban a participar en el boletín pero finalmente que no han podido proponer un texto o aquellos que habían propuesto un texto que han trabajado mucho pero por los procesos de evaluación y los criterios bastante estrictos que aplicamos como editores que no pudieron ser textos aceptados pero igual son personas que han trabajado entonces bueno no es usual hacer eso pero me parece correcto agradecerlo al igual que los numerosos evaluadores que han tomado el tiempo bueno me parece importante mencionarlos también el origen la génesis de esta de este de este dossier temático el boletín del IFEA fue una mesa redonda que hemos organizado en La Paz en julio a inicios de julio de 2014 junto con el posgrado en Ciencias de Desarrollo el CIRES en Bolivia que también es un aliado de nuestro grupo y junto también con la oficina de la red en Bolivia hemos organizado este evento que tenía como objetivo es el objetivo que se refleja obviamente en este dossier que era hacer no obviamente no nos toca como investigadores hacer un o sea no nos toca hacer una evaluación de cómo va Bolivia 10 años después de la llegada del poder de Evo Morales del MAS pero sino hacer un tipo desde nuestras diferentes disciplinas hacer un poco un estado de la situación cómo habían evolucionado las cosas en términos de políticas sociales en términos de trayectorias de ciertos actores o sea en fin hacer un tipo de análisis de diferentes niveles sobre cómo lo que decías Lucho o sea cuál era hacer una pequeña radiografía del país después de 10 años de cambios porque si hubo bastantes cambios últimamente creo que lo has mencionado también es una situación hecha de luces y sombras entonces a nosotros no nos corresponde hacer un estudio de impacto o sea nada de eso tampoco decir que todo es positivo todo es negativo pero hacer una un estado digamos de la situación sobre los temas de lucha contra la pobreza de educación y lo importante también es poner de relieve lo que está pasando en Bolivia en otros países como en Perú traer la situación todo este análisis científico que podemos tener sobre un país vecino pero no es necesariamente bien conocido en otros países de la región eso es un poco digamos fue un poco el punto de partida de este proyecto editorial también quiero subrayar el hecho de que está la edición de este boletín del IFEA se inscribe en la celebración de los 40 años del IFEA del Instituto Francés de Estudios Andinos el año pasado en Bolivia entonces eso fue creo que es un elemento importante que recordar y este bueno nada más tendría porque bueno sencillamente quería agradecer bueno quería agregar también que hacer ciencias sociales no es una tarea difícil no es una tarea fácil perdón estamos no estamos en una posición dominante tanto para Patricia como para mí sacar una revista es un trabajo bastante arduo bastante difícil este pero también es un trabajo de reivindicación de lo que significa hacer ciencias sociales en nuestros países este entonces por tal por ello creo que es muy importante leerlo también este poder tener acceso a los artículos en las diferentes plataformas que tenemos a nuestra disposición pero también este para reivindicar un poco el libro en su forma en su forma física también este poder adquirirlo en su bueno tanto antropológica como el boletín del IFEA bueno nada más este les agradezco por su presencia esta tarde y si tienen otras preguntas no duden en entablar una conversación este fuera de este ámbito muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos